Muchas gracias queridos compatriotas y hace bastantes años cuando yo era soldado y me tocó cruzar el río Mantaro en la frontera entre Huancabelica y Junín por Huachocolpa había un guaro no era este guaro, era un guaro que era solo un cable de estos, un cable acerado donde uno amarraba una soga y tenía una madera con hueco que le llamaba una cabulla y ahí uno se pasaba a otra soga y la hacía pasar por esta cabulla y a mano teníamos que cruzar el Mantaro el Mantaro debe tener siquiera unas 50 veces más caudal que este río o sea el que se caía no salía y era tipo farallón como esa pared así pero de más o menos 20, 30 metros de altura y así teníamos que cruzar el Mantaro nosotros cuando éramos soldados y cuando iban de un poblado a otro poblado inclusive en el campeonato de fulbito se jugaban un torete o un becerro y los cruzaban al torete y al becerro en Guaro así los cruzaban y eso me hizo pensar después cuando años más tarde llego a ser presidente de la república qué pasa con los poblados que no tienen una carretera cerca o no tienen pues un puente ¿cómo hacemos? y como que el Estado no está preparado para ver microscópicamente las necesidades de la gente en muchos casos vemos los temas macro los grandes proyectos, la autopista que vamos a continuar de Chincha hacia Ica pero también hay proyectos micro que resuelven el problema del unche o resuelven el problema de varias comunidades en los centros poblados donde si no le ponemos el guaro jamás van a tener un cruce y eso es lo que hemos querido hacer hoy día mirar, atender la necesidad también de los pequeños entonces este guaro que es una inversión aproximada de medio millón no es solamente plata hemos tenido que aprender a hacerlo y por eso agradecemos al CIMA Perú donde tenemos un miembro de nuestra armada peruana en el CIMA en las instalaciones de nuestros astilleros navales que están acostumbrados a hacer buques de guerra buques a vela a hacer puentes a hacer obras con acero que construyan el guaro y ha sido todo un problema aprender ha sido horas, hombres de trabajo porque el primer guaro que inauguramos como piloto fue en Cooposuso que es en la región de Huánuco y en otro sistema más complicado y hasta cierto punto riesgoso hemos aprendido a hacer los guaros entonces hoy día ya tenemos una técnica que nos permite mecánicamente o sea fuerza de brazo pasar cruces o vagos hasta 100 metros pero queremos hacer guaros también para mayores cruces de 100 metros 100, 150, 200 metros en los cuales emplearemos la energía fotovoltaica o los motores pero ya trabajando con los municipios porque tenemos que entregar esto al municipio para que el municipio lo asuma, lo administre y de esa manera lo mantenga eso es lo que queremos hacer este guaro nos permite dominar al río respetar al río porque no lo vamos a usar como una cuestión donde los niños jueguen porque se pueden caer esto nos permite convivir con el río nos permite ahorrar el tiempo cuando construimos una carretera normalmente ahorramos la mitad de tiempo que se demoraba cuando las faltamos si antes se demoraban dos o cuatro horas de un pueblo a otro pueblo ahora se demoran la mitad pero con este guaro es mayor el tiempo que se ahorra porque hicieran dos horas tirando plancha caminando y hoy día lo hacen en cinco minutos estamos hablando de que esta es una inversión tremenda no solamente es medio millón de soles son esfuerzos de inteligencia juntas que se han puesto a pensar y a desarrollar una tecnología económica barata y que sea accesible a ustedes porque es a través de la manivela entonces que esta obra perdure yo le agradezco al SIGMA Perú agradezco a sus técnicos que han estado trabajando y aprendiendo haciendo también agradezco a nuestra alcaldesa a Anita nuestra alcaldesa nuestra congresista Anita también Tocayas y también a Fernando nuestro gobernador regional y mientras estaban hablando la alcaldesa ya estamos tomando nota y le estamos comprometiendo a Pepe Gallardo que también es de ICA pisqueño ¿no? chinchano pisqueño ¿no? para que vea el tema de la antena a fin de que puedan tener comunicación así que vamos a seguir trabajando porque creemos siempre lo hemos creído este gobierno nacionalista siempre ha creído de que todos merecen oportunidades empezando por los de abajo los que están al final de la cola lo que decían los últimos serán los primeros eso es lo que hemos querido hacer tratar de que los últimos sean los primeros en beneficiarse así que de todas maneras les agradezco disculpen la demora no solamente en llegar porque hemos estado inspeccionando obras sino la demora del Estado peruano en llegar aquí a lucha con el guaro nos hemos demorado probablemente 40 años esto debíamos haberlo hecho antes pero no todos los gobiernos piensan así no todos los gobiernos tienen corazón no todos los gobiernos creen que ustedes también son importantes así que a trabajar duro y a exigir al que quiera venir a gobernar el país que hagan obras por Alto Laran muchas gracias que viva Alto Laran que viva Ica y que viva el Perú muchas gracias